Yo no quiero que nadie me trece por ella Yo 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 quiero que nadie me trece por ella Te señala, ya la cruz, de mi fe y de mi vida, dijo que me amaba, dijo que me amaba, dijo que me amaba Y me amaba cuando no, ya no quiero ganar, de mi fe y de mi vida, dijo que me amaba